El público, o sea, los demás, el resto de los 49 bellos que están en la lista lo eligen los editores de People en Español. Exacto. Pero estos 10 que nunca han estado en la lista es votado por el público. Esto es voto popular. En estos momentos de hoy en bellos y los de Carolina Sandoval, por favor, también salgan a votar. Después de los 10 se eligen a 5 y de los 5 se eligen a 2 y entre ellos 2 sale quién va a ser el ganador para estar en la lista de los 50 más bellos. Oh bueno, tú sabes, esto es el pueblo, ¿verdad Armando? El pueblo que decide esto. Y ya tú sabes. El pueblo votando.